una línea de chile de mujeres las trajeron presa ayer yo no estaba ahí estaba trabajando como llamaron y para acá está con esa actividad hicimos toda la diligencia del lugar con la fiscala de aquí y dijo que no la voy a aceptar y trajimos el diagnóstico médico con cáncer y no se dio afecta y nos comprometimos para traerla hoy con otras mujeres tan impresa también porque con una vecina bueno la situación es que son esas mujeres tienen un muchachito es un equipo que andan en el barrio que tope están con todo el mundo y ellas salen a defenderlo cuando tope están con todo el mundo no antes de lo matéis el de hoy ella estaba quemando una flor en mi casa en el pacto mi pacto está cerrado cerrado completo y en chacho le tiró un pote de agua y le dio aquí ella fue a donde la mamá a decirle que el favor es que controle su hijo y de ahí bajaron un grupito de ellas que son un grupo de imágenes que venían en la camiseta pero es mi esposa que la suelten